Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Cuando no te sientas capaz de hacer algo, recuerda que en alguna parte del mundo y en algún tiempo, alguien en alguna situación peor ya lo ha logrado. Y recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Vida Eterna, La Muerte y la Esperanza Futura. Domingo 30 de Octubre, titulado Desde la Fundación del Mundo Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del Prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor, la sentencia pronunciada contra Satanás, Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrarse por Cristo. Génesis capítulo 3 versículo 15 y los Hechos de los Apóstoles página 180 El plan de la salvación había sido concedido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del Universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando al mundo así. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 El hombre se había envilecido tanto por el pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es bondad y pureza. Pero después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrían convertirse nuevamente en hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 E historias de los patriarcas y profetas páginas 48 y 49 Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Mesías iba a dar su vida como expiación por el pecado. Mirando hacia adelante a través de los siglos, las escenas de la expiación del Salvador, el profeta Isaías había testificado que el Cordero de Dios derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado del mundo y orando por sus transgresores. Isaías capítulo 53 versículos 7, 10 y 12 El Salvador profetizado había de venir no como un rey temporal para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres para vivir una vida de pobreza y humildad y para ser al fin despreciado, rechazado y muerto. El Salvador, predicho en las escrituras del Antiguo Testamento, había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. En él, los sacrificios típicos iban a encontrar la realidad prefigurada y su muerte de cruz iba a darle significado a toda la economía judía. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 184 y 185 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!